Vélez Platense ¿Y Zárate? ¿Cómo va a reaccionar el hincha? ¿Quién? Mauro Zárate ¿Qué es un pibe nuevo que sacó a Platense? La indiferencia mata al hombre, ni siquiera lo voy a putear, imaginate Al final lograste todo lo que quisiste, saliste campeón en un equipo grande, jugaste a la selección ¿Sabe qué? Mauro Zárate ya fue, Vélez, otra cosa La traición se paga Hermosa tarde de fútbol en Liniers, Vélez recibe a Platense en el partido que vuelve a enfrentar A Mauro Zárate con el Fortín, el exjugador de la Bea Azulada, da la arenga a sus compañeros Y recibe los primeros silbidos antes de meterse al vestuario ¿Qué sentiste en volver acá? No, ya la tercera vez, así que ya... Es... No hubo mucha pute Entendible, entendible No hubo mucha puteada ¿No? Eh, sí, sí, sí Pero bueno, no, entendible, yo ya lo dije varias veces cuando me tocó venir acá que lo entendía En el túnel Zárate, busca con la mirada a alguien, ¿a quién? A Patricio Lustó, escuchen La última vez, acordate La última vez, acordate, le dice al árbitro, después se dice algo en el oído, ¿de qué hablaban? Un penal que me saca en un... en el primer partido que fue, creo que fue Un penal que no me lo cobra, que él sabe que fue ¿Otra quién? Eh, Boca, Boca Salen los equipos a la cancha, Zárate entre risas con Jara, su excompañero en Boca Y antes de la foto de los equipos, buena onda Con Lucas Prato, su excompañero en el Fortín Lo quiero mucho a Alberto, este... Tengo un gran aprecio por él, cuando vine acá me ayudó muchísimo Primer partido en el Amalfitani para Alexander Medina como técnico de Vélez Enfrentando al platense Omar de Felipe Otro exfortín, gran pelota de Prato, cuatro minutos para Osorio Pero... La tira por arriba el juvenil de Vélez, se lo pierde Acá Hanson mete un centro que... casi se le mete a Marcos Ledesma Le dicen a Felipe que su ropa confunde con la indumentaria del platense Por eso va a tener que ponerse algo Traeme una pechera, dice, mirando para el banco Pero no se la pone, la deja en la mano y listo Le digo, si no, te voy a arruinar la estética Matránchelo Sí, Matránchelo ¿Qué pasó? Te tenés que poner una pechera ¿Cómo me voy a poner una pechera con esto? No me entras, voy a aparecer el muñeco de Michelin No, le digo, si querés la pongo en la mano Y la aproveché para pedir, viste Claro, con la pechera en la mano la revoleaba para protestar Con la mano, la revolea el poncho como se te da Sí, sí, en un momento te agarra el ataque y empezás a... a revolear todo Tiro libre de Mauro Zárate, pega en la barrera y se va al córner la gente ¡Colera! 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 Con Silva le hace gestos, horrible, le grita a este Cuando va a patear el córner Es todo Lo dicen al exjugador de Vélez Muchos gestos de la gente del Fortín El que arrancaba bien el partido, muy picante Lucas Prato Y ahí desborda por izquierda Llega con lo justo, no se le va Vuelve a ganar el mano a mano Mete el busca pie Y otra vez Ledesma con lo justo saca el córner Un rato más tarde, córner de los altos Gana las alturas ¡Es increíble! La pelota que saca Marco Ledesma No lo puede creer la gente tampoco El número 6 del Fortín Así se estiró el arquero de Calamar para salvar a su equipo Llegué estiradísimo Es más, me di vuelta para mirar si había salido o no Y por suerte salió Platencia apuntaba a los contraataques Los comandaba Mauro Zárate Acá Lucas Prato Le entra abajo Y le hace el gesto al Gustavo No, se tiró Se estiró a la pileta Le dice el capitán de Vélez al árbitro Y se ríe Le hace el gesto también a su amigo De que se había tirado Prato nunca te levantó fuerte No, 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 se rebaló Me dijo Creo que se rebaló Piedra libre para la familia Soñora Que fue a ver a Joel Al jugador independiente Y Chiche que tiene un poquito de sueño No es muy entretenido el partido Atrás de Felipe Vean el cartel que dice Escaloni Mauro es argentino Un poquito de ironía de la gente del Fortín El gran presente de Mauro Zárate Sumado al gran presente de la selección Hace que merezco una oportunidad Llámalo Escaloni Se lo merece Gracias Mauro Ahí tenés, todo vuelve Ya en el segundo tiempo El equipo de Anderín Avanza por derecha Centro de Jara Lo tiene Prato Le sale al medio el remate Se vuelve loco de Felipe con Esquivel ¿Qué pasó con Esquivel que no te escuchaba? Boludo Esquivel Me va a matar Esquivel Nada, ojalá Lo vamos a mejorar Tiene que mejorar Quedate arriba Juan Quedate arriba Juan Quedate arriba Juan Le insistían a Esquivel Que había entrado para el segundo tiempo Otro cambio platense La gana Tito Canteros Otro exjugador de Vélez Te hiciste el último gol Para darle un campeonato A ver eso Así que me imagino Que le trataron bien No, no Me comí un par de puteada Pero bien Más allá que me puteen o no Me silben Siempre voy hasta agradecido No había canciones especiales Para Zárate Pero sí silbidos Cada vez que tocaba la pelota Acá intenta desbordar Se mete en el área Le decían de todo Desde la tribuna De la Malfitani Acá Aguantaba con el cuerpo Perdía con su excompañero Boussat Después lo agarraba El chorcito Se empujaban Había un cruce Y atención 28 minutos La jugada La arranca Tito Canteros Mauro Zárate Muy bien de espaldas Descarga para Infante Que levanta la cabeza Centro al segundo paro La baja Morgantini Aparece Iván Gómez Solito en la puerta Del área chica Para decir Que gana Platense 1 a 0 Así lo festeja Mauro Zárate Abrazo con Morgantini Grito con todo El exjugador Del Fortín Y se va A abrazar Con sus compañeros Mientras sigue festejando Un desahogo Para el 10 También lo gritaste Fue un desahogo Es un desahogo Porque el club Necesita puntos Quiero que Que Platense Siga en primera Y ese es el objetivo De todo el club Cuarto gol De Iván Gómez Con la camiseta Del calamar ¿Cuánto mérito hay En la asistencia? 90 a 10 Todo de Morgan ¿Cuánto milá? No, no Vamos a ir al revés 90 a 10 Para él No, mirá en el negro Llegó 200 veces al área Una me tenía que quedar Vélez no encontraba Los caminos Preocupado Medina Y la gente Empezaba con el movete Vélez movete Mientras tanto Los defensores de Platense Se encargaban de Despejar con la cabeza Cada avance Del Fortín ¿Cuántos chichones Tiene cada uno? A ver vos fijate A ver vos Él tiene más Él creo que tuvo Más actividad que yo A ver ¿Tenés? Bueno, que estoy un poquito Despeinado No me maté No me maté ¿Tajaron todo de arriba? Estuvo bravo Cada vez entraban Más delanteros Cada vez más grandote Entraban No sé que le dan de comer Es el deber Es el deber que tenemos atrás Es el deber que tenemos atrás Lo que saben jugar Que juegue Y nosotros Cabezamos un calefone Minuto 39 De Felipe Decide sacarlo A Mauro Zárate Otra vez bajan los silbidos A donde terminaste fracasado Le dice esta chica Así terminaba Una nueva visita De Mauro Zárate A la que fue Su casa A mí me pasa algo Ya Pensé en las canas Yo hablaba mucho con él Y de algunas cosas Y también con la gente de Vélez Ya está Yo creo que ya está Ya está la bronca Ya está todo No se pueden olvidar de Mauro Y Mauro no se va a olvidar de Vélez Él por el club Siente un montón de cosas Y por lo que hizo Más allá El gimnasio de inferiores Lo hizo él Metió plata en su bolsillo No se valoró mucho Todo lo que dice Pero entiendo El hincha Y listo Ya en tiempo de descuento De Los Santos Mete ese pisotón Sobre la pierna derecha De Tijanovic Lo expulsa Lustó Queda con 10 en el final Para colmo de Vélez El equipo de Medina Así quedó con las manos vacías El calamar De Mauro Zárate Ganó Y tiene punta Ideal Mauro fue un grande acá Sí Y no sé Ojalá algún día vuelva Y la gente Baje un cambio Y bueno Sí lo que pasó pasó ¿Vos te arrepentís de algo Del día que te fuiste de acá Hasta hoy De lo que hiciste El hincha también Detrás autocrítica Hubo una frase Que digo después del partido De Boca Que se me sale Pero fue por otros motivos Viste Fui Hice lo que quería hacer No me arrepiento para nada Ya llega un momento Que todas esas cosas Tienen que terminar en la vida Nos vamos a morir rabiosos Proco Hay que terminar Ponerle título Título para mí es 3 puntos de oro Punteros Omar Pero no No bueno Pero no Conmigo no Escuchá Puntaje perfecto Ni la de Felipeta Ni nada No eso no Eso lo dijiste vos No 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 porque ya lo veo venir Viste no no Tranquilo Tan puntero Son la punta del campeonato Punta genial No te rías porque es así No tranquilo Tranquilo No te espero fecha Nada hay que estar tranquilo No nos podemos relajar Te dejo ir entonces Es la de Felipeta Me dijiste No Ni en pedo Chao Hasta luego No te espero